Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Legend of Zelda Link's Awakening. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos la llave viscosa, por lo que hoy nos adentraremos de lleno en esa mazmorra y supongo que tendremos que conseguir pues el tercer instrumento. Pero antes, vamos a ver qué esconde esta cueva. ¡Bum! Y a ver qué tiene. A ver qué tiene. ¿Vale? Es que todavía esto no lo puedo destruir. Es lo mismo que me encontré donde vimos la ocarina, ¿os acordáis? Esa ocarina que quiero y no puedo coger todavía. ¿Esto no lo puedo empujar tampoco? Me está fastidiando, ¿eh? No, no puedo todavía, tío. No puedo hacer nada todavía. Hasta que no pueda destruir esas rocas raras. Pero bueno, yo creo que eso podremos destruirlo después de pasarnos la siguiente mazmorra porque ya hemos visto varias veces esa roca rara. No creo que tardemos mucho en poder romperla o algo. Pero bueno, aquí es donde tenemos que poner la llave que conseguimos. Esa llave viscosa. Y allá vamos. Quitamos los barrotes del medio. Y ha llegado el momento de entrar. ¡Sí, señor! ¡Qué hype! ¡Qué ganas! Ah, vale, pero me haces dar toda la vuelta de verdad. Eso no se hace, hombre. Me hacen dar toda la vuelta para entrar. Pues venga, vamos por aquí. Es una tontería, pero es lo que tenemos que hacer. Nos obligan. Todo esto ya lo hemos visto. ¡Hombre, qué hace este aquí! ¡Hola, amigo mío! ¡Anda! Pero qué palo más apañado llevas ahí, Link. Si me lo prestas, puedo ver si alcanzo este panal a cambio y te quedas con la miel. ¿Qué me dices? Faltaría más. Vale, pues gracias al palo que nos dieron los monos, conseguiremos miel. ¿No le pican las abejas? Efectivamente. Es que, madre mía, Tarina, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Solo a ti se te ocurre, tío. Hay que ver. Pero mira, ahí lo tenemos. Te has quedado sin palo, pero has conseguido un panal. Trueques más raros se han visto, ¿verdad? No sé yo, ¿eh? No sé yo. Pero bueno, ahí lo tenemos. Muy bien, para algo me servirá ese panal. Ya os lo puedo asegurar. Que aquí todo nos hace falta para otra cosa. Vale. A ver. Aquí tengo que ir dando saltos. No puedo tocar el agua. Ya sabéis que a Link no le gusta el agua. Así que con cuidadito. Uy, eso ha estado muy justo. Todo hay que decirlo. Pero hemos llegado. Y allá vamos. A ver cómo se llama esta cueva. Caverna de la llave. Vale. Para empezar, estas puertas las podemos destruir lanzándoles una vasija. Vale. Nuevo enemigo. Una bomba. A ver. Ojo. Vale. Empieza a rebotar muy fuerte y muy rápido. Y ahí tenemos la primera recompensa. Vamos a curarnos. Y antes de subir por ahí, que puedo subir, voy a coger la llave. Que seguramente sea una mini llave, ¿no? Suele serlo. Así que venga. Primera mini llave. Y por aquí imagino que me esconderán el mapa o la brújula. Otra vez esto, tío. Dime, por favor, que me van a enseñar a destruir esas rocas. La he intentado esquivar, pero no ha habido forma. Vale. Venga, vámonos. Avanzamos. Bien. Ahí tengo superfuerza. Voy a coger primero el cofre. ¿Qué dices? Un enemigo dentro del cofre. Venga, ya. Eso es... Está puesto a mala leche. Eso no se hace. Vale. Superfuerza. Vamos. Vale. Aquí no puedo hacer nada. Porque necesito primero encontrar un cristal para bajar esas piedras azules. Vale. Tampoco me das nada aquí. No me dan nada. Vale. Tengo una llave. ¿Dónde la utilizo? Pues venga, aquí mismo. Mára derecha. ¿Y este? Se teletransporta. Vale. Pero ves más rápido, hombre. Es así. Pero claro, no llega. ¡Qué buena! Lo he hecho bien, eh. Lo he hecho bien. Vale. Y no me da nada. Venga ya, hombre. Me lo curro un montón para acabar con ese enemigo. Y no me da nada, tío. Bueno, no pasa nada. A ver. Voy a destruir a todos los enemigos. Porque aquí me tienen que dar algo. O tampoco. Tampoco, ¿no? Vale. Ahora sí, Diego. No me vais a dar nada en ningún lado. Venga. Una llavecita más. Para mí. Vale. Fuera de aquí. A ver si me esconden algo en las vasijas. Una bomba y un corazón. Solo tengo ocho bombas, eh. Voy a tener que comprar más. Por suerte eran baratas. Cada bomba es una rupia. Una pellota protectora. Menos daño. ¿Qué hacen? ¡Oh! Fuera, fuera, fuera. Vale. ¿Por dónde vamos? Por aquí mismo, ¿no? Vale, ya estamos con el teletransporte. Es que esto... Lo bueno es con las bombas. Vale. Pero es que no tengo muchas. Falta este enemigo y ya está. Muy bien. Otra llavecita. Verás tú que me van a hacer ir a comprar más bombas. Es que ya lo estoy viendo, tío. Ya lo estoy viendo. Cuando se me pegan al cuerpo no puedo atacar. Así que no he podido atacar a ese esqueleto. ¡Ah! Fuera, fuera. Pensaba que era un corazón. Pero no, no. Quedaba uno vivo. Un cofre. Vale. Nosotros seguimos avanzando por aquí. 10 bombas. Gracias. No puedo estar más agradecido, la verdad. ¿Eh? ¿Me estabas esperando tú o qué? A ver qué me dice el búho. ¿Me dará pista sobre algo? Vamos a ver. Ah, no tengo el pico, ¿verdad? No tengo el pico. Seguramente en ese cofre esté el pico. Casi seguro. Vamos a verlo. Ah, no. Una rupia morada. 50 rupias. Pues venga, vamos por aquí. Vale, por ahí no puedo hacer nada. Bueno, a lo mejor puedo empujar esto. Vale. Y ahora ya tengo esto conectado. Tengo dos mini llaves. Pero antes vamos a ir por aquí. A ver... Vale. Ahí hay una entrada secreta, parece. ¿No? Sí. Si destruyo eso, imagino que podré entrar a esta parte de aquí. Coger ese cofre. Vale. Bueno. Esta parte de aquí solo sirve para ojear lo que nos espera, ¿no? Vale. Simplemente es para echar un vistazo. Y tenemos que ir por aquí abajo. Tengo dos mini llaves, así que puedo destruir, por ejemplo, ese candado. Vale. Esto de aquí, por ejemplo. Y esto de aquí. Uf, ¿ese es el jefe? Vale, necesito otra. Otra llave. Esto no lo puedo empujar, ¿no? No. Necesito otra llave. Oye, tú. A ver de dónde saco yo otra llave ahora. Tampoco tengo el pico, así que no me pueden dar consejos. Ah, esta explota. Ojo, ojo, ojo. Empieza a sonreír y me tengo que escapar, porque si no me explota en la cara. Mira por mí. Uy. Me encanta, tío. La cara que se le pone a la bomba. Vale, ahí, ahí. La alejamos un poquito. Muy buen trabajo. Ojo, no me das mini llave. Que me hacen falta. Vale, bien. Cogemos esto. La brújula. Nada mal. Es que la brújula viene muy bien, además, porque así, cuando entremos a una sala, ya sabéis que empieza a sonar si tengo que conseguir una llave o algo ahí. Entonces, me viene bien. Y aquí, en teoría, está el secreto, ¿no? Genial, que lo hemos visto antes. Vale. Al final me ha dado esa bomba. A ver. Fuera. Muy bien. Y otra más. Oh, gracias. Hemos encontrado un hada y me ha curado toda la vida. Pero esta mazmorra es gigante. Es gigante. No sé si nos quedará mucho, pero bueno. Esta llave que tenemos es para la tercera cerradura. Bueno, que aquí tengo que hacer algo. ¿Algo secreto hay? ¿Algo secreto? Y aquí también, ¿eh? Aquí también. Vale. ¿Esto no lo puedo empujar? No parece. Vale. ¿Esta está en poco? No. Pues tengo que ir por aquí. Vale. Aquí estamos. Aquí no habíamos entrado todavía. Vale. Eso tiene pinta de bomba. Ha funcionado, creo. Pero tengo que hacer que se coman más, ¿no? Vale. Buena. Y ahora aquí. ¿Qué? ¿Cuánto se tiene que comer? Ojo que no tengo muchas bombas, ¿eh? Vale. Buena. Me curo. Buena. Vale. A ver si abre la boca. No abre la boca. Ahora, ahora. No. No ha girado. A ver, con cuidado. Ahí tienes. Vamos ya. ¿No me da mini llave? No. Me da teletransporte. Otro hada. No lo voy a coger. No sé si desaparecerá. Y no me da llave. Bueno, tengo que ir por aquí a la derecha. Y ahora, en teoría, pues... Esto sí lo puedo mover, ¿no? Bien. Venga, dame la llave. Ah, no. Unas botas. Has conseguido las botas de Pegaso. Mantén pulsado L para correr y saltar lejos. Vale. Toma. ¿Y cómo salto? Con el vuelo, ¿no? Dime que puedo destruir esto. Vamos ya. Es con las botas de Pegaso. Ahora entonces ya podemos saltar por aquí. Dios, me encanta, tío. Por fin tenemos esas botas de Pegaso. Y ahora, pues, podemos destruir las rocas raras y dar saltos más largos de lo normal. Así que vamos allá. ¡Wow! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ha estado cerquita, pero creo que puedo, ¿eh? He vuelto a saltar pronto. A ver, chequeo. Ahí está. Bien, bien, bien. Me gusta, ¿eh? Un salto con estilo. Buenísima. Las botas de Pegaso son una pasada, ¿eh? La gran llave, madre de Dios. Aquí se viene. El gran jefazo. Muy bien. ¡Oh! ¡Allá vamos! Tío. Este salto hay que ajustarlo. Ahí está. Hay que darle justo, justo en el momento preciso. Vale. Y esto me recuerda que al principio de la mazmorra había también unas rocas raras. ¿Las recordáis? Y no podía pasar por ahí, así que algo me esconden. No sé qué me esconden, pero algo me esconden. Y voy a comprobarlo. Porque sí, tengo la mega llave, pero hay un montón de puertas por las que no he pasado y hay un montón de cofres. No sé, qué raro. Vamos a destruir. Ahí están las rocas, que digo. Cogemos superfuerza. Perfecto. Perfecto. Y ahora vamos por allá. Vale. Fuera. Y destruimos esto. Vale. Y ahora también que recuerdo, tío, gracias a esto, ahora podremos coger la ocarina que está en el pueblo. Durmiendo en la cama de ensueño. Vale, pero no puedo hacer todavía esto. Todavía no puedo hacer esto porque tengo que bajar las piedras azules encontrando un cristal. Y el cristal todavía no lo hemos encontrado. Seguramente esté en una de estas salas. Así que lo único que puedo hacer con esta mega llave... Pues no sé. De seguir investigando hasta que vea otra zona donde tenga que utilizar mis botas de Pegaso. Vamos a utilizar el teletransporte porque no veo otra cosa. Igual esto me lleva a algún sitio donde todavía no he ido. Vamos a ver. ¿Dónde me teletransporta? Vale. A la entrada, ¿no? Ah, vale. Pero esta parte de aquí no podía hacerla porque me empujaba el aire. Y ahora con las botas de Pegaso... Sí puedo. Genial. Y aquí tenemos otra llavecita. Bien. Ahora con esta llave... Ya podemos romper la última cerradura... Antes de entrar a un sótano. Donde hemos ido destruyendo un montón de llaves. Bueno, de cerraduras. A ver, por aquí no. Era por aquí abajo. Esa cerradura que tenemos ahí es la que vamos a destruir y a ver qué se esconde en ese subterráneo. Vamos a comprobarlo. Esto fuera. Bueno, una roca picuda, pero de una forma un poco rara. ¿Y qué haces, amigo? ¿Tendré que lanzarle una bomba? No puedo... Vale, a ver. Quiero llevarla hasta allí. No me deja llevarla. Vale, a ver, explota. Aquí. Bueno, va a ser todo con la bota de Pegaso, ¿verdad? Ahí está. Tengo que darle uso... A la bota de Pegaso. Ahí lo tenemos. Qué buena habilidad. A ver... Bien. Ahí, que ni se lo esperen. Ni se esperan. Esa embestida. No, ya, vamos. ¡Bum! Qué buena, tío. No me tengo que curar. Por suerte. No pasará nada si destruyo todo. A ver, voy a destruirlo todo. No vaya a ser que me den algo. Vale, bien. Pues no, no me dan nada. A ver. Vale, aquí tengo que hacer algo, pero tengo la llave ya. Voy a destruir a todos los enemigos. Vale, que me dan a cambio. Otra llave pequeña. Puedo enfrentarme al jefe, pero claro, es que hay más recompensas en esta mazmorra. Antes de ir a por el gran jefe, lo que vamos a hacer va a ser descubrir todo lo que tiene esta mazmorra. Porque hay tres puertas aquí que todavía no hemos descubierto. Así que bueno, vamos a hacerlo todo, que sería lo suyo. Y aquí tengo que conseguir algo más. Vale, a ver. La cosa es como le doy. Le lanzo la bomba. Esa es buena. A esa es buena. Imagino que lo que ya le he quitado contará. A ver, voy a ponerla aquí. Dime que explotas. Vale. Y este igual. ¡Bum! ¿Qué me das? ¡Otra llavecita! ¡Uy! Se iba a caer, ¿eh? Se iba a caer. A saber si la perdía. Vale, por suerte, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí. Y tengo que hacer lo mismo. Cargarme al pollo este. Vale, un golpecito. Y ahora... A ver cómo lo coloco ahí. No, cuidado. ¡Oh! Ah, vale. Por suerte no explota. Si la vuelvo a coger... Perfecto. Otra llave que no se caiga. ¡Vamos, chequio! Bien para mí. Y puedo entrar por la última puerta. Y aquí está el cristalito. Vale. Y otra llave más. La cogemos. Vale. Ahí tenía un corazón. Vale. Ahora ya las piedras azules las hemos bajado. Por lo tanto, la sala que estaba... Estaba arriba. Que tenía un cofre. Este cofre ya lo puedo coger. Y tiene el pico. El pico petreo. Pero bueno, en verdad el pico ya no me hace falta para tanto, ¿no? Es decir... Ya he llegado hasta el gran jefe. Vale. Nos queda por coger este cofrecito. Que ahora ya sí que lo podemos coger. Y luchar contra el jefe. Vamos a ver qué nos esconde. ¿Qué me das? El mapa. Pues nada. La realidad es que no nos hacía falta... Ni coger el mapa. Ni coger... Lo que hemos ido cogiendo. Porque hemos conseguido llegar hasta el jefe... Sin necesidad del mapa. Así que bueno. Vamos. Ahora sí. A luchar contra el gran jefazo. De esta mazmorra. Vamos allá. A por el gran jefazo. Vale. Tiene toda la pinta de que lo tengo que dividir. Uh. Cuidadito, eh. Rápido. No. Tengo que darle más en el centro. Ahí lo tenemos. Bien. Le he conseguido dividir. ¿Y ahora? Oh. Cuidadito, eh. Cuidadito. Que me quieren aplastar. Ah, vale. Me aturden. Cuando salta y cae al suelo... Tengo que saltar sí o sí. O si no, me aturden. Mira. Me he aturdido porque he saltado muy pronto. Y ahora sí le puedo hacer daño. Uno menos. A ver, que no le puedo dar en el ojo. Saltito. Y a por él. Muy buena. Sí, señor. ¿Solo era eso? Ha durado poquito este jefe. Qué buena. Ahí está. Otro corazón más para nosotros. Ya tenemos siete. Y encima nos cura. Y como no. Aquí se esconde el tercer instrumento. Vamos a por él. Una campana. Campana del mar. Ahí está. La cascada. Busca donde cae el agua. Pradera de Ukuku. Pues ahí lo tenemos, chicos. Hemos conseguido el tercer instrumento. ¿Viene el búho a visitarnos? Uh-huh. ¿Cómo progresa tu búsqueda de instrumentos? Ilustre emisario. Cuando los hagas sonar todos ante el huevo, el pez del viento despertará y podrás irte. Debes apresurarte. Encamínate al desierto de Yarna. Los siniestros habitantes de las arenas te mostrarán el camino. Uh-huh. Así que nos toca adentrarnos en el mismísimo desierto. Qué guay. Pues se pone muy emocionante la historia. Ya tenemos tres de ocho instrumentos. Y es lo que tenemos que hacer. Hacer sonar los ocho instrumentos a la vez. Enfrente del huevo del volcán. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Dejad un buen me gusta para apoyar esta grandísima serie. Que me lo estoy pasando muy bien con el juego. Espero que vosotros también. Y si es la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!